hola hola buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren espero que se encuentren muy muy bien yo aquí como me pueden ver aparte de guapo y hermoso disfrutando de una riquísima tostada de papas fritas en salsa con un huevo estrellado tú puedes poner un huevo obviamente si no te gusta estrellado o no te gusta la yema así entera como puedes ver yo me estoy poniendo una yema así chorreando si no te gusta así puedes hacerte un huevo revuelto un huevo volteado como tú quieras pero todo comienza así tres papas grandes estas son papas grandes obviamente pueden ser la papa que tú tengas yo tengo estas al momento y pues lo que estoy haciendo partidas en tipo rodajas y luego partidas atravesado de esta forma a un tipo haciendo papas fritas y después de eso la volteas y la cortas del otro lado para que te queden trozos pequeños trozos pequeños porque lo vas a integrar en una tostada en un taco en un burrito vas a comerlos así entonces quiere que estén pequeños después de esto pones aceite a la sartén y pones tus papas a freír un promedio 12 14 15 minutos o hasta que estén completamente fritas y blandas vamos a poner por ahorita solamente sal sal obvio de la que tú tengas yo tengo sal de la himalaya aquí para moler en mi grinder pero en realidad puedes poner sal de la que tengas de eso no es ninguna diferencia creo que la sal del himalaya no tiene ninguna propiedad que yo sepa bueno después de fritas agregamos salsa de la que tengas por ahí yo tengo salsa de serrano de jalapeño y con jitomate y esto lo que estoy usando pero en realidad si no tienes salsa puedes poner un jitomate y cebolla picados finitos este con un chilito y lo puedes integrar y sabe exactamente igual sabe muy rico a este punto ya está casi listo ya vamos a marinar o vamos a sazonar con un poco de menor suiza nada más es todo las dejamos reposando y procedemos a hacer nuestras tostadas ponemos aceite a un sartén y hacemos nuestras tostadas como una sartén está un poco pequeña vamos a hacerla una a una pero normalmente un sartén grande puede hacer dos o tres a la vez las vas a hacer de esta forma que crea la textura que tú quieres más doradas menos doradas como tú quieras y vas a poner aceite a una sartén para ponerte un huevo estrellado en mi caso estrellado si puedes hacerlo revuelto como dije te lo puedes hacer revuelto volteado como tú gustes yo hice como unas diez tostadas porque aquí mi familia alguien más va a querer y pues para que tengan aquí el acceso fácil a las tostadas ya hechas a nuestro huevo le ponemos nada más un poco de sal de ajo y es todo no se requiere nada más otras papas están completamente condimentadas entonces es todo podemos así nuestra tostada nuestro huevo y ya después de esto ponemos papas alrededor de nuestra digamos nuestra yema que nada más se mide el ojo pelón que nada más se mide la pura yema pelona es todo como pueden ver fácil de hacer y muy muy delicioso se las recomiendo tortillas papas salsita huevo que más quieres cuídense mucho hasta la próxima y que estén muy muy bien